Yo, yo, ahora sí, espérame, espérame, Arcel, quiero darte la bienvenida, formalmente, bienvenido, Kamikabas, ¿cómo estás, hermanito? Un aplauso fuerte para el señor Arcel de Arcel TV. Hola, buenas, ¿cómo estás, hermano? Ahora sí, este, de hecho es mi único que está diciendo eso, porque te digo, yo también, y ve que a mí me costó más que nada purgar las personas, porque puta, varios de ellas ya las conocíamos de años, pero, ahhh. ¿Ves? Todos se están aplaudiendo, clap, 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 clap. Gracias, gracias, gente, gracias. ¿Qué grasa? Soy negro, ¿ves esos aplausos o me están zapeando? Ay, no, así no era. ¡Bonito! ¡Ah, calay! Aquí no, hermano. No, pero sí estoy diciendo eso, de que tú justamente hace, no sé cuánto me escribiste ayer, antier, de que no sabías si revivirías el Rincón del Cuervo o qué harías. Y de hecho, precisamente, esa es de las situaciones que, digo, ahorita quería... En... yo no te lo dije, porque sé que estabas mal, y no sé si estás mejor en este momento, pero... Estoy, estoy. Pero con todas las situaciones que hemos afrontado y todo lo que ha pasado, yo no me veo volviendo al Rincón del Cuervo, porque siento que yo no encajo. Yo ya no soy el Okami, el Creepy.exe de hace años, yo ya no soy ese, y ya lo sentí los últimos meses de RDC y los últimos... Te puedo decir que incluso los últimos 10, 12 directos, yo ya sentía que ahí yo estaba por un compromiso y no porque lo disfrutara. Los Ebro, te recuerdo que tú me habías comentado de que habías planteado eso, y digo, pues yo realmente esa parte siempre lo he respetado bastante, y pues igual... De hecho, irónicamente, y pues ahí hablando públicamente, tengo una plática pendiente con Aldo, con Momo y con Alex el día domingo. Pero precisamente, lo que habíamos dicho, bueno, que yo había postergado realmente lo de hablar de si es que se va a rediseñar cuál va a ser el futuro. Digamos que ya tengo algunas decisiones, y pues... Luego me gustaría hablarlas contigo fuera de directo, pero igual digo, si también tú dices que ya no te ves inclusive con estas opciones de cambio, créeme, yo lo respeto y ya sabes que aquí andamos por qué cosa. Mira, dos cosas. Primero, Emilio Román, gracias por el host. Y segundo, yo esto lo hubiera preferido en privado, pero pues no veo nada de malo que la gente lo escuche. Pero... No, además... Si renace el rincón del cuervo, yo no voy a estar desde un inicio. Si te voy a apoyar, y esto no sé si sea bueno o malo, pero pues lo he aprendido con el tiempo. Lo que me pidas que hagas, si necesitas overlay, si vas a hacerlo en Twitch, si vas a hacerlo en YouTube, si necesitas algo, con gusto te ayudaré y será una prioridad. Pero pues obviamente estoy empezando a cobrarnos mi trabajo y ya te diste cuenta de eso. No, y pues bueno, también no sabes que es aquí en los principios. Sí que no te preocupes. Esa primero y el segundo de que... Yo no entraría, realmente en este punto tú me dices, si se vuelven a hacer los directos, si yo estaría ahí, si estarían los directos, no. No, yo preferiría que era un inicio o no. Me gustaría ver como Como se desarrollan esos directos Como se desarrolla la comunidad Y si yo me siento Cómodo con como está el humor Del Rincón del Cuervo, como están los temas Como están las entrevistas y se siguen Haciendo y como está la comunidad Que es lo principal, como ya dije El Rincón del Cuervo no es un grupo Es su gente Pues eso definirá Si llego a volver en algún Punto o si definitivamente Yo cumplí mi ciclo Por así decirlo, en el Rincón del Cuervo Y ya lo mío es Aquí, en Twitch, en mi canal Digo, igual también te digo Realmente lo de las pláticas y demás O sea, hay muchas cosas que están, por así decirlo, pendientes De definir, tampoco voy a decir Que ya se tiene como que Toda la idea, pues digo, es respetable Brody, no te preocupes Te dice Sofía, Arcel, yo te diseño más barato Uuuuh También traiciones del anime, banda Pues no sé, pues yo cobro lo que mi arte vale No sé tú, Sofía O estás diciendo que el arte de Sofía no vale O que a mí va a mandar buena vibra Desde aquí, yo mandaré todo Mi apoyo siempre Y si llega a ser en Twitch Si tengo la posibilidad Host, write Incluso dos bits El Pepe Dices el Pepe Pero Pues ya veré No, tío Probablemente Mañana voy a De hecho, lo puedo decir así Mañana y pasado Voy a tener dos pláticas Que van a definir muchas cosas Y el domingo Pues básicamente Ya estará la situación ¿Sabes qué? ¿Qué va a pasar con el trincón? No sé Ahora Esto no sé si tú te hayas dado cuenta Y de hecho ya lleva varios días Y no me lo has comentado No sé si te has dado cuenta o no Yo no estoy en el rincón del cuerpo ya En el grupo Ni como mis perfiles Ni mis páginas No sé Y no es por nada Pero Te lo mencioné Te hice mucho tiempo Yo maduré Quizás mi humor cambió mucho Quizás cambié demasiado Pero ya Era un lugar donde No me sentía cómodo Donde El tipo de humor Que se manejaba No era para mí Y Tuve más paz Tengo más paz Realmente Fuera de ahí No, igual yo Hasta cierto punto No te voy a mentir Tengo más paz En este pequeño nicho Que Gracias a Dios Está siendo cada vez más grande Pero igual Y eso lo voy a compartir Un poco público Digo Puta madre Estás a hablar Lo más privado No sé por qué Lo estamos haciendo públicamente Tú quisiste meterte Pues ya ni modo Ya no chingamos Este Te digo Básicamente Voy a definirlo bien En estos dos días Algunas cosas Y también hablar con Otras personas Porque Por sí Porque precisamente Con Magneto Con Fer También necesito hablar Entonces pues Ahí si quieren sacar Este Crips Además de esto No tengo problema Digo al final Que nada debe Nada teme Y estamos hablando De Creo que Qué va a pasar En una de las situaciones Que inició Todo esto Desde nuestra amistad Hasta el hecho De que ahorita Estamos en Twitch No y fíjate Yo lo digo Yo no tengo ningún problema Con Magneto Ni con Fer De hecho me cae muy bien Fer en un punto Me cayó demasiado bien Y fuimos amigos Pero Pero yo Yo mantuve más contacto Fue con Con Arcel Y Con los demás Casi no Más allá del rincón del cuervo No puedo decir Que era una amistad Era el rincón del cuervo Y ya Hablábamos muy poco Por fuera de ello Todos con Sofí Estos pendejos Era broma Chingada madre Y Sofí Se hace la víctima No más Bueno a ver Sofí Deja tus precios Tus redes sociales Donde te podemos Contactar para trabajo Y yo mismo Te patrocino Es más Pueden ir al perfil De Sofí De Instagram Si va a dejar En los pandles Aparece su dibujo Como dibujo de la semana Le dan click En la imagen Y ya Hiciste llorar a mi niña Y no solo Hasta todos con Sofí No Qué poca madre O qué moneta No quieres que te presente Una amiga Que se llama tantita madre Nah ¿Para qué? ¿Puedes hacer preguntas De biografía Para tener contexto? Si quieres Puedes preguntar Lo que quieras Sí Y ahí perdóname Por invadir Y que hasta cierto punto Esto se haya convertido Como en un Q&A Eso se volvió Una entrevista Arcel cuéntame Si el rincón del cuervo Vuelve ¿Tienes algún plan? ¿Tienes alguna idea De qué es lo que vas a hacer Con él? En primer lugar A la chingada Perdón Ya sé Perdón Mi fan Si En primer lugar Ya no vas Como precisamente Ya quedamos Porque en esa situación Siempre estuve de acuerdo Pero simplemente No sabía bien Cómo atacar La circunstancia No va a ser el mismo Tú mismo lo dijiste De las situaciones De ¿Sabes qué? El chiste navideño De Shrek Sí, güey Neta Canso Las situaciones Por ejemplo Ahorita Me lo desvió De los Las situaciones De que siempre Le están preguntando A los invitados Que hicieron No mames No les pregunten ¿Qué pasaría Si el chiste No mames Por favor O sea Número uno Se cambiaría La dinámica Con la comunidad También ya No se sería Tan cercano Ya sería más Como programa De entrevistas O sea Piensen en algo Estilo Late night show Y ya Bien estructurado Y la chingada La verdad Ya la interacción Con el público Se reduciría En ese aspecto No entiendo ¿Por qué? Porque sale muy Contraproducente La verdad Interesante Interesante Tu manejo Ahora ¿Qué vas a hacer Con el ¿Cómo se llama? Con el cast Con la gente Que está En el Conmigo Es menos uno Con Foronero Es menos dos Son tres ¿Vas a mantenerlo así? ¿Vas a buscar a alguien más? ¿O vas a mantenerlo así? Voy a mantenerlo así Igual Tengo que hablar con Fer Con Magneto Más que Por ejemplo Con Magneto Que se nos va a ir Estados Unidos Un poco Con Fer Me la pasé platicando De algunas cosillas Por respecto a la privacidad Luego Si ella decide Que es bueno compartirlo Lo compartiré Si no Digamos que ella está En veremos Por las circunstancias Que está pasando Ahorita ¿Ok? Espera Espera Te voy a pedir Pausa un momento Chicos El chiste estuvo bueno Pero no más En serio Eso de un follow Me too No chicos Ya El chiste estuvo bueno En su momento Pero nos lo están llevando Muy lejos Por favor Cálmense Un poco Nos lo están llevando Algo lejos No vamos a preocuparse Y acaban Y acaban ¿Qué chingados Es lo que me Que hizo? Ahora sí Pensemos en el mejor De los casos ¿Cómo se van a formar? ¿Cómo va a moverse El rincón del cuervo? ¿Qué es lo que va a ser? ¿En qué plataforma va a estar? ¿Y de qué se va a tratar ahora? Ok Vamos primero con La primera pregunta Plataforma Twitch Resubida en YouTube Pues no habíamos quedado Tendría su propio canal En Twitch Independientemente de O sea no sería una sección Por ejemplo No sería una sección De ArcelDB Que es el Twitch No sería Un canal propio Que le repito Se le dedicaría Pero no sería Como un canal al 100 No sería como por ejemplo El mismo tipo de dedicación Que le pone Okami O que le pongo yo A ArcelDB Que a nosotros Esto no es mucho Pero porque la verdad La vida está complicada Oye yo si le pongo Empeño a mi pinche canal Yo me refería mucho O sea que yo no le pongo tanto Eso me refiero Este Y pues se resubiría Este A YouTube Ya sean los capítulos enteros O un highlights O sea mejores momentos Por así decir Preferiblemente sería Resubida a capítulo completo Entiendo Entiendo ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿De qué trataría ahora El Rincón del Cuervo? Si es un renacimiento Por así llamarlo En primer lugar Uno de los problemas Que teníamos Es que inclusive Cuando tratábamos De darle orden Es de que siempre Acudíamos A la interacción Completa con Con las personas Esto completamente Se reduciría ¿Por qué? Número uno Creo que esa interacción Ya la tenemos aquí En Twitch Y realmente es Creo que más ordenada Que como era en YouTube Y número dos Porque realmente Lo que se está buscando Con el formato podcast Es que si haya temáticas Por emisión Y que no sea solo un Y que opina la gente Y que vale Que nos agarramos De un meme O de un chiste Y órale Todo el directo Va de ese chiste Porque precisamente Pasan desmadres Como los que llegaron a suceder Y número tres Este Lo que sería la referencia De las entrevistas No sería el clásico ¿Y cómo empezaste? ¿Y qué tal? ¿Y qué personaje? No sé Sería más Por ejemplo De una temática O sea Imagínense Hablamos de doblaje Perfecto Este Traemos una persona Pero no va a ser el clásico ¿Y cómo empezaste el mundo De doblaje? ¿Y cuál fue tu personaje? ¿Y qué opinas De tal actor? No Si no Vamos a ver Por ejemplo Doblaje latinoamericano Y pum Nos haremos una persona ¿Por qué? Porque él sí puede dar Una situación ¿Sabes qué? Ilustración Este La influencia japonesa En lo que ha sido En el En el occidente Y ahí sí nos haremos Un ilustrador Pero no lo vamos a entrevistar ¿Sabes qué? ¿Cómo empezaste a dibujar O cuando descubriste Que esto era tu pasión Y eso ¿Sabes? Entiendo Entiendo Diciéndolo un poco así Me gusta incluso El camino que podría tomar El podcast Si es que se puede llamar podcast Porque Yo dejé de sentirlo Como un podcast ¿Tú cómo podrías ¿Cómo crees que sería La manera correcta De llamar a lo que fue El Rincón del Cuervo En En el pasado Lo que fue Hace algún tiempo? Muy simple Y de hecho Hasta tiene su propia Categoría aquí en Twitch Just Chatting Interesante Cierto Cierto Ahora ¿Va a seguir siendo eso? ¿O ahora sí Quieres que sea podcast? No Va a ser podcast Y de hecho También me gustaría poner Algunos segmentos ¿Segmentos cómo? Por ejemplo Aquí voy a poner un ejemplo Que de hecho a mí me gusta Bastante Y que Bueno Spoiler Hay una serie animada Que se llama WTF 101 Que te presenta Los datos históricos O biológicos O demás Más extraños O más random O que de plata Que es un cara De qué carajo O sea por ejemplo De que vale Estamos en una entrevista O demás Y por ejemplo Digamos Ilustración Va este Por ejemplo Y ya sacamos algún dato Referente a la ilustración Pero que sea raro Que sea extraño Ese va a ser alguno Otro por ejemplo Que sí me gustaría retomar Repito Ya lo tengo los lunes Las recomendaciones de la semana Pero por ejemplo Aquí también Ver unas circunstancias De por ejemplo Hay algún proyecto Que esté ahorita popular O algo por el estilo Ok Vamos a ver Qué han hecho Por ejemplo Un influencer grande Luego influencers pequeños O personas que apenas están empezando Y después lo analizamos Entiendo Cosas de ese estilo Ya quiero hacer esto Realmente No quiero No va a ser serio per se O sea no va a ser un programa De política De la radio Pero sí Lo quiero más estructurado Y que sí de Más contenido Que no solo sea El chiste clásico ¿Sabes? Ahora Ya hablamos de El mejor de los casos Y todo eso Dime tú El peor de los casos Magneto y Ferno Siguen en el rincón del cuerpo Y solo queda esto ¿Cuál sería lo siguiente? ¿Qué harías En ese ¿Pues la reestructuración? Pues mira La reestructuración Lo que acabo de decir De los puntos Se mantendrían Tal vez con menos secciones Al principio Que se vayan Añadiendo después Pero pues La reestructuración Me gustaría hacerlo Mira La cosa con el rincón del cuerpo Y es que tengo Sentimientos muy encontrados No voy a ser honesto Me siento más cómodo En Twitch Me siento más cómodo En esas circunstancias Pero a la vez No lo quiero dejar Porque pues puta madre Fue básicamente Mi adolescencia Y realmente pues A pesar que Como tú dijiste Tuvimos situaciones De personas Que realmente Nos decepcionaron Y que también nosotros Pues a veces También actuamos De una forma También tenemos Nuestro carácter También no me gustaría Dejarnos solo Por esas malas experiencias Siento que sí Se puede reparar Pero literalmente Tengo que quemar La casa Y volver a construirla Entiendo Chad ahora sí Perdón por dejarlos Tan ignorados Son cosas que sí Le quería preguntar Y pues puede que haya Uno Uno que otro De RDC Que le interese Que haya sido Muy fan Del Rincón del Cuervo En su momento Dale No, dale Es que me pregunta Peta ¿Por qué no le das a tu origen Si lo haces solo? Si me veo la necesidad De hacerlo Lo hago Digo Creo que realmente En serio Cami En serio Vamos Estoy contigo Para que digas Lo que tengas que decir ¿Dónde chingaste Tu mano? No lo encontré Bueno, en fin Sigue Este No, pues Sí, o sea Seamos honestos Lo podría volver a hacer solo Pero Si necesito Si me gustaría hacerlo Más de este Con la circunstancia De amigos, compañeros Más que nada Porque es más grato Que hacerlo solo Pero Si tengo que hacerlo solo Ni pedo Se hace solo Se pasó todo ese tiempo Haciendo eso Sí, todo el rato Que le estuve preguntando Cosas a Arcel Hice esto Yo tengo un nuevo amigo Que me acompañó en directo ¿Cómo le ponemos? Ariel Este va a ser Ariel Vamos a cogerlo un poquito Y vamos a dejarlo solo ¿Sabes qué sería chistoso? O sea, Ariel Pero luego Este Completamente lo opuesto a mí O sea, lo pones güero Pelo largo Y listo No, él está chido así ¿Verdad, Ariel? Mini Ariel Mini Ariel Va, va, va Ahora La cuestión es esta Me parece muy chido Yo Como digo Te apoyo Y el recono del cuerpo Como ya dije Yo también le tengo Un gran aprecio Pero lastimosamente Siento que Y esto es algo Que es muy real Tú conectaste más Con la gente Al final Y yo me desconecté Muchísimo de ella Yo fui Yo pasé De ser un Seguidor tuyo Y del Lobo Y de Griselda Cuando estaban A ser parte del cast Y cuando fui Solo Parte de la audiencia Conecté más Con ellos Cuando me Volví parte del cast También estuve Mucho con ellos Pero conecté más contigo Conecté más Con los chicos Con los que me tocan A mí Y con Fer Y con Foranero Obviamente Pero Siento que En algún momento Eso de que Somos un canal Donde todo es Políticamente correcto Y el humor negro Siento que O agotó O se volvió Muy aburrido O Como a veces dice Diana Nos volvimos Este típico niño Echi De los canales de YouTube Nos volvimos Este típico niño Echi que dice Si es que mi humor Es muy negro No lo comprendería Entonces Fue mucho Eso cambiaría Realmente les digo O sea Tampoco quiero decir Seríamos políticamente Correctos Per se Porque seamos honestos De vez en cuando Se nos sigue saliendo El chiste Que eramos o no Es nuestro humor El ticto que Subí el otro día Lo demuestra con el tieso Pero Fue sin querer Sí güey Mira Y eso lo para todo Que güey No tenemos filtro En ese aspecto Pero lo que voy Es No sería propagar De esa forma O no sería Presentarnos con esa misma Bandera de Aquí sabes que Todo es permitido La libertad Se cambiaría Muchos cosas Banda No conozco El rincón del cuervo De fresno hermanito Y para los que a mí Me siguen solo por Twitch Y los que estén aquí También sean parte De la comunidad De Arcel TV El rincón del cuervo Fue donde Arcel Y yo comenzamos Básicamente Bueno Arcel No tanto Más yo Era un podcast Hacíamos directo Cada sábado A las 8.30 Dudes ¿Sabes ese momento En que te da tristeza Que lo cuentas Como algo que pasó Hace mucho tiempo Pero tú lo sentías Muy cercano Tiene casi 6 meses Y sí güey Neta Esa sensación La sigo teniendo Hoy en día Y por eso mismo Es que me niego A dejarlo morir Porque es como de bro Ah Sí entiendo Entonces es como Duele en el pecha Hablábamos El directo Era sin cámara Imagínate Solo poníamos Una imagen estática De un dibujo De nosotros Y Por los viejos tiempos ¿Lo mostramos? Por los viejos tiempos No sé Es que Quedarse al chiquito Me puede Como tú veas Si lo vamos a hacer Lo vamos a hacer bien Entonces esperame un momento Mientras sigo Entonces Fue para nosotros Un proyecto muy importante Muy cercano Y que nos gustaba mucho Pero Pero en parte Y no quiero Echarle No quiero que Alguien de aquí Sea parte de la comunidad De la comunidad Cuando el coro Y diga Está hablando de mí No No voy a decir Nombres en específico Hubieron personas Con Que nos afectaron Voluntario Voluntariamente Y Realmente Todo Se fue un poco A la basura Lentamente Entonces Llegó un punto Donde Banda Nos enterábamos De cada cosa Y Lo peor de todo Es que Con pruebas Aunque a mí Realmente En ese aspecto Le doy puntos Por maduras Porque él Fue el primero Que puso Las barreras Yo sinceramente No sé si Por pendejo Buena persona O por ambas Dije ¿Sabes qué? No O sea Voy a dar Otra oportunidad Y Es eso A ver chicos Estoy a punto De mostrarles Vamos a A volver Al pasado Por 5 segundos Cuando yo Te diga Ahora Cuando yo Te diga Ahora Quiero que Hagas El El Saludo Que Que se Tenía En ese tiempo Del rincón Del cuero Vamos a ver si todavía me acuerdo bien Intenta hacer lo que te acuerdes Ok Entonces A la cuenta De 1 2 3 Ahora Y bueno Esta anterior debería empezar a transmitir Nada más dejen que se vea en pantalla Y comenzamos Por cierto Okami tu mamá es hombre Tu mamá Pendejo Tu mamá Y ya estamos Muy buenas a todos Gente Sean bienvenidos A este El rincón del cuervo Este es su bonito Directo sabatino Como siempre Yo soy Arcel Y voy a ser el presentador De este Su bonito programa Y aquí me está acompañando Como siempre El señor Okami Chaos Hello Chicos ¿Cómo están? Que bueno que por fin llegamos Ya lo esperaba Toda la pinche semana Esperando que llegue sábado Del rincón del cuervo Que bonito Que bonito la verdad Exacto O sea el único sitio Que realmente Todo su aburrimiento Se desvanece con el humor Ay ya güey Ya neta se me va a hacer Una pinche lágrima Y Básicamente Eso Era lo que Fue el rincón del cuervo En un momento muy bonito Podemos aplicar Ese típico De éramos felices Y no lo sabíamos Muy buenas a todos Damas y caballeros Quiero darles la bienvenida A el rincón del cuervo El único lugar Donde todo su aburrimiento Se desvanecerá Con nuestra dosis De humor negro Creo Ya sea en cada directo O en cada nuevo video Los cuervos tienen mucho Con que entretenerlos Así que ponte cómodo Y disfruta del momento Y si eres nuevo Permíteme Y te los presento Empiezo Prima Prima